Gustavo Sáenz, la promoción y fortalecimiento de la industria es un eje fundamental de nuestro gobierno. La provincia y la Unión Industrial de Salta firmaron un convenio para la creación del programa de promoción de proyectos industriales, que tendrá como finalidad la elaboración de un plan anual que colabore al desarrollo de las políticas públicas para el sector. Lo que tenemos que hacer es buscar y trabajar de manera conjunta como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque es el compromiso de este gobernador y de todo su equipo de trabajo para con la Unión Industrial, para con todos y cada uno de los que quieren ver a Salta crecer. Habilitaron un centro de recuperación nutricional en el hospital de embarcación. Está ubicado en un sector refuncionalizado, en la planta alta, y cuenta con un equipo terapéutico interdisciplinario para tratamiento de niños con déficit nutricional. Unidades productivas de Cafayate recibieron máquinas y herramientas. Corresponden a la segunda entrega de la edición 2023 del programa nacional Banco de Herramientas, e incluyen amoladoras, taladros, hormigoneras, fresadoras, andamios y compresor de aire, entre otros elementos.